Por segundo día consecutivo, varias familias del campamento Cumbres de Plasilla llegaron hasta el frontis de la delegación presidencial de nuestra provincia de San Antonio para manifestarse con respecto a un problema que están presentando ante la falta del suministro eléctrico. Conversábamos en la jornada de ayer con ellos para tener más antecedentes con respecto a este problema y nos comentaban que hay un transformador que entrega esta electricidad, pero dado el aumento de viviendas que han llegado al lugar ya no está dando un abasto. Actualmente este transformador se encuentra fuera del perímetro porque hay un sector importante de este campamento que se ubica dentro de lo que sería la cuarta fase de un proyecto habitacional Cumbres de Miramar que hemos informado también en ediciones anteriores. Durante esta jornada, las dependencias de la delegación y diversas autoridades, tal director regional de Servio, el representante, como también está el ministro de Vivienda en este lugar. Se reunieron con los dirigentes de este campamento y pasemos a revisar lo que nos comentó Miriam Mesa, la dirigente de este campamento, quien entrega más detalles con respecto a estas conversaciones que mantuvieron durante esta jornada. Vino don Rodrigo Uribe, el nuevo presidente, director que tiene Servio, solicitamos su presencia, nos dice que están en conversaciones, que él llamó ayer a los jurídicos, al departamento jurídico que tiene la inmobiliaria Miramar, y ellos están en conversaciones para dar una respuesta entre hoy y mañana si es que acceden a que nosotros tengamos el empalme o nos vuelvan a colectar el transformador. En este momento estamos a la espera de esa solución que es la más urgente y que nos digan por tema humanitario que sí, que vuelvan a repararnos el transformador. Porque la verdad el transformador no sabemos si está malo, sabemos que botó aceite, lo más probable es que no esté quemado y se pueda reparar. Que es lo que había dicho Chilquinta que se iba a hacer en el día, pero les llegó la orden de parte de Segers que no se hiciera de la inmobiliaria. Ahora, la segunda opción que nos dan es que la municipalidad firme una autorización para poner un empalme, pero al mismo tiempo la municipalidad quiere que el gore, o sea, el gobierno en este caso, se haga también parte y responsable de ciertas ordenanzas judiciales que pudieran comprometer a la municipalidad al poner este empalme para nosotros y las responsabilidades de pago que esto genera. Nosotros queremos pagar el empalme, nosotros queremos pagar las cuentas. Entonces acá hay un tema de pimponeo, de que el gore, que le tira la municipalidad a la otra entidad, la temática y nosotros necesitamos la respuesta. La gente ya está desbordada, la gente usted la ha visto manifestarse y vamos a seguir en este proceso. Ojalá que hoy tengamos una solución. Hay que destacar que varias de estas familias se encuentran dentro de lo que es un terreno de privado. Es por eso que desde Chilquinta no se puede intervenir en el sector. Tuvimos un comunicado que solicitamos en la jornada de ayer y daban cuenta de que al tratarse un sector privado necesitan la autorización de su dueño para, por ejemplo, colocar otro transformador, cosa que hasta la fecha no está. Es por eso que la dirigente mencionaba que durante esta mesa de trabajo que tuvieron en esta mañana se informó que el gobierno va a mantener durante las próximas horas algunas reuniones también con los representantes de este privado para ver cómo pueden solucionar este problema dentro del más corto plazo. Miriam, Mesa también entregó algunos antecedentes con respecto a cuáles son los principales problemas que están presentando ante la falta del suministro eléctrico. Revisemos también lo que nos comentó. Somos 509 familias, como usted dice. Hay muchas personas insulina dependiente. Hoy nos solicitaron el catastro de esas personas. Son alrededor de 50 personas insulina dependiente que no pueden mantener refrigerados sus medicamentos. Tenemos una persona electrodependiente. Nos pidieron la lista de discapacitados también. Y eso se lo hicimos llegar al municipio para tener una solución, una emergencia de salud. Porque la insulina muchas se echó a perder. Tenemos niños que están enfermos. Cinco niños acabamos de enterarnos hospitalizados. Dos en Van Buren por el virus incisial y tres niños acá en la comuna de San Antonio hospitalizados. Además de eso, tenemos el caso de un vecino que casi se incendia su casa producto del volcamiento de una vela que gracias a los perros que altían en su casa se dio cuenta que la vela se le había dado vuelta y se estaba quemando la casa, el mantel en el fondo. Que podía haber sido una desgracia y el Estado y las autoridades ahí van a reaccionar. Entonces esperamos que reaccionen los privados antes de que pase otra desgracia más en nuestro acampamento. Ahí estaban las declaraciones de la dirigente con respecto a lo que fueron estos diálogos que mantuvieron durante esta jornada junto a las diversas autoridades en torno a la materia de la vivienda acá en la dependencia de la delegación presidencial. Van a continuar con estos trabajos manifestándose también para poder contar con este suministro eléctrico. Se espera también que durante esta jornada el ministro de vivienda recorra diversos puntos de la comuna dentro de una serie de actividades que tienen agendado para esta jornada y que también estaremos informando en futuras ediciones. Mientras tanto, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.